Precisos instantes en el que los bomberos retiran a este primer sobreviviente luego de 22 horas de intenso trabajo. Ya se encuentra esa persona, este hombre de mediana edad, en la camilla. Él ha sido, y está siendo en ese momento, totalmente inmovilizado. Han pasado exactamente 22 horas, en esos instantes desciende la camilla con el primer sobreviviente. Nosotros podemos ver que justamente le han puesto una sábana para poder retirar a esta persona de la zona. Los bomberos descienden a este hombre, es un joven al parecer, un joven de unos 20 o 30 años. Está contando con un respirador artificial en ese momento. ¿Hay gatas? ¿Se puede ver que hay gatas? ¿Esto tiene camina? Sí, acá todos los camineros, todos tienen como cinco gatas. ¿Tú confías en gatos? Sí, yo soy donde se encuentra con el lado sitio. No creo que sea el que pase accionado delito. Acá tiene que estar así congadito. No, no. Justamente tenemos nueva información, confirmados ya los nombres de dos personas que se encuentran atrapadas en el interior de esta minivan. Se trataría de las hermanas Torres Osorio, Berenice de 24 años y su hermana de tan solo 10 años. Ambas jóvenes tienen las piernas, al parecer, totalmente enterradas en los fierros retorcidos, debajo de todas las rocas que han caído encima. Los bomberos trabajaron durante toda la madrugada en las labores de rescate de las víctimas de este accidente. Tenemos a los testigos que han dado detalles de cómo se produjo la tragedia. Se salvaron de milagro, pero al darse cuenta que tenían medio cuerpo atrapado entre los fierros del vehículo, las piedras y el polvo entraron en pánico. Estas eran las súplicas de dos de los pasajeros que viajaban en una minivan que fue aplastada por un deslizamiento a la altura del kilómetro 86 de la carretera Sayán Churín en la Sierra de Lima. Eran aproximadamente las 7 y 40 de la noche. El vehículo se dirigía a Huacho. Estaban ya a la altura del sector Pampa Libre a solo 15 minutos de Churín cuando ocurrió la tragedia. Me llega a pasar a esta altura, le cae una piedra en la llanta de atrás, lo destabiliza y creo que el chofer ha querido escaparse. En lo cual en 5 segundos empezó a caer la tierra. Traté de retroceder lo más que pude y después vino la avalancha de piedras que empezó. Porque éramos tres personas que tratamos de darle respiración a las personas, cuando hemos puesto las cuñas y todos los tableros para poder ampliar, para poderlos sacar. Bueno, ha sido totalmente desastroso ver a las personas amontonadas, unas encima de las otras. Desesperados, los transportistas y pasajeros que venían detrás de la minivan, se bajaron para tratar de auxiliar a los heridos, cuando de pronto un nuevo deslizamiento los sorprendió. Cuidado, cuidado. ¡Vamos, venga! En estos momentos continúan las labores de rescate de los bomberos voluntarios. Ellos hacen enormes esfuerzos para rescatar a las cuatro personas que permanecerían enterradas entre los escombros, aquí en el kilómetro 86 de la carretera Ollón-Sayán, en la zona conocida como Pampa Libre. Casi ocho horas después, al fin se pudo rescatar a Ángel Guajampa, de 40 años. ¿Ustedes, dónde están? Más de 24 horas después, las labores de rescate aún continuaban. Bueno, evidentemente la prioridad en ese momento y la tarea enfocada está en los sobrevivientes. Lamentablemente, Deiner Sánchez, vaca, fue uno de estos cuatro sobrevivientes inicialmente de esta minivan que ha sido sepultada. Pero lamentablemente murió luego de ser rescatado y trasladado de emergencia a Lima. Los familiares de los demás pasajeros, como ustedes pueden imaginar, están viviendo un drama. Estefanito Torres Osorio, que están ahí atrapados. Nieto también. Ha fallecido. La menor está un poco más delicada, por eso quisiera, cuanto antes que lo sacan, pero ya que no hacen caso, le daré plazo media hora y entraré. A los familiares de los sobrevivientes solo les quedaba esperar con esperanza el trabajo de rescate de los bomberos. Su tristeza llega a las lágrimas. Nosotros hemos podido escuchar los gritos de las personas desesperadas, pidiendo agua, pidiendo auxilio. Realmente es ardua la labor que tienen los rescatistas en este momento. Ya han pasado más de 19 horas y solamente ha podido ser rescatada una persona. Seis personas sobrevivieron. Casi 24 horas después de la tragedia, se logró rescatar, aún con vida, a Deiner Sánchez Vaca, de 25 años. Para sacarlo, aún con signos vitales, tuvieron que amputarle la piel. Él ha sido y está siendo en ese momento totalmente inmovilizado, para evitar que se agraven justamente las heridas que él ya tiene luego de este desastre. Vemos que los bomberos le han colocado una sonda. Él fue trasladado a Lima en un helicóptero hasta la base de la FAP y después al Hospital Almenar. Lamentablemente, por su delicado estado de salud, no resistió. El paciente hizo el primer paro caro respiratorio. Luego, en la ambulancia hizo dos paros caro respiratorio. Y aquí, en el Hospital Almenar, en shock trauma, hizo otro paro caro respiratorio. Por eso, damos la mala noticia que falleció a las 19 y 35 horas. De acuerdo a la información de los bomberos, de los tres que resistían en el interior de la minivan, uno falleció. La otra sería una menor de edad que aún continúa con vida y se desconoce la identidad del tercero. Luis García Gilbert fue el único que logró salir por su propia cuenta. Este primer joven, que ha sido identificado como Luis García Gilbert, de 26 años, afortunadamente logró sobrevivir y solo tuvo contusiones en el cuerpo. Sin embargo, no corrió la misma suerte el chofer de su unidad, Edgar Pico Salvador, de 33 años, quien falleció y quedó enterrado en otra parte del cerro. Los tres son sumamente delicados. Uno de las personas es una niña de 10 años. ¿Una de 10 años? Sí, de 10 años. El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Pú, encabezó las labores de rescate. En un comunicado, el consorcio vial UAURA, encargado de las obras que se vienen realizando en esta carretera, indicó que se investigará las causas del deslizamiento. Hay que destacar que el ministro de Trabajo estuvo toda la madrugada, viendo, vigilando las labores de rescate, el ministro de Transportes, disculpen, y que ha estado permanentemente al tanto de esta tragedia. Uno de los pasajeros de esta minivan fue identificado como Alejandro Alcócer, un técnico que trabajaba en una mina cercana a la zona del desastre. Él viajaba para pasar unos días en casa, por supuesto que sin presagiar todo lo que esperaba. Dedicó más de 20 años de su vida a la minería. Alejandro Alcócer trabajaba como técnico de maquinaria en una mina cercana a la zona del accidente. Es una de las personas que viajaba al interior de la minivan que quedó sepultada en Churín. ¿Cuándo se enteró de la noticia? Recién me enteró. Recién se enteró. Sí, yo trabajo acá, pero no sabía. ¿Qué le pudieron decir? ¿Su familiar iba adentro justamente esta? No, recién por el celular llamamos y no contesta. Esta era la ruta que este hombre de 59 años tomaba al menos una vez al mes, pues trabajaba bajo el régimen 15x7 en una mina de la zona de Raura. Desafortunadamente, esta vez se adelantó una semana en regresar a su casa de Puente Piedra para darle una sorpresa a sus hijos. No, él venía de su trabajo de Raura hacia Lima. Estaba saliendo de vacaciones. ¿De vacaciones? Venía acá con su familia. Sí. Los familiares de este padre de cinco hijos piden que se aceleren las labores de rescate de los cuerpos para sepultarlo lo antes posible. Yo quisiera que más que nada que lo ven a mi padre, ¿no? ¿Cómo está? Para saber. Nosotros que estamos acá no sabemos nada. Bueno, vamos a regresar con María Gracia Bertolotti, que además hay que resaltar que ha estado durante muchísimas horas, ha pasado la noche en el lugar. Pero queremos estar claros en el tema de los sobrevivientes, María Gracia. Lamentablemente, uno de ellos ha fallecido en el hospital, como acabamos de hacer notar. El otro pudo salir por su cuenta. Lo que tenemos ahora es una señora que no puede salir por sus medios y están tratando de rescatarlas. ¿Y tenemos a otra persona más? Tenemos no solo a una persona más, sino tenemos también a una persona que falleció. Esta persona que pudo salir por su cuenta salió en un primer momento cuando sucedió el incidente. De las personas que hemos estado hablando son de cuatro. En ese momento solamente hay dos personas con vida. Un hombre y una mujer. La madre del pequeño que ha fallecido y un hombre de 23 años aproximadamente. Los bomberos van a continuar con su labor en la zona hasta rescatar a estas dos personas que continúan con vida. La menor de 10 años, de la cual también se informó, también lamentablemente ha fallecido. Solamente son dos las personas. Los bomberos van a continuar durante toda la madrugada para lograr rescatarlas en las mejores condiciones posibles. Mónica, Eduardo, han sido más de 80 los bomberos que han trabajado en esta zona. Y junto a nosotros van a permanecer en el transcurso de la madrugada para llevarles toda la información sobre esta lamentable tragedia. María Gracia, estamos escuchando a lo lejos todavía la voz de una de las sobrevivientes. ¿Es correcto o estoy equivocada? Todavía, bueno, podemos ver que los bomberos continúan dialogando con estas personas. Las personas se encuentran con vida, están respirando, ellos han sido tratados médicamente, obviamente con algunos analgésicos para calmar el dolor. Ya son más de 28 horas las que ellos llevan justamente sepultados bajo las rocas. ¿Hay alguna previsión para finalizar, María Gracia, de cuánto más podría durar este penoso rescate? Y Dios quiera que las rescaten con vida, que los rescaten con vida. En realidad en un primer momento se pensó a las 7 de la noche que en 3 horas deberían haber terminado, pero poco a poco se están extendiendo las labores. No es probable que en el transcurso de la madrugada, esperemos que para la mañana, ya estas personas hayan sido liberadas. Ok, muy bien, muchísimas gracias María, gracias por esta información, estaremos muy atentos y esperemos que en el transcurso de nuestro noticiero podamos dar una buena noticia que la necesitamos y las familiares también, evidentemente. Bueno, tenemos imágenes en vivo. En este momento se está sacando a una de las dos personas que aún estaban con vida. ¿Podemos reconocer que se trata de una mujer, si no me equivoque Eduardo? Pareciera que sí, Mónica. Y a Dios gracias, justo preguntábamos eso a María Gracia Bertolotti hace un instante, nuestra compañera que está, que ha pasado toda la madrugada. Sí, la escucho. Sí, María Gracia. Sí, lo tengo. ¿Tienes detalles, por favor? Danos detalles, María Gracia, por favor. Bueno, exactamente en estos momentos acaban de rescatar a uno de los fallecidos. Nosotros nos encontramos a unos metros, nada más hemos podido ver que está cubierta por una frazada. Nosotros hemos visto que también tiene suero colocado. Esta persona al parecer está consciente. Se trataría de un hombre. Estaríamos hablando de Luis. Sí, María Gracia, no es un fallecido. Estamos visto, hemos visto que está... ...me escuchan, María Gracia. Justamente en estos momentos lo están trasladando. Se encuentra aún consciente, al parecer. Sí, se encuentra consciente. ¿Tiene suero? Está haciendo... Sí, está felizmente aún consciente. Felizmente. Está rescatado y esperemos que llegue pronto al hospital y que tenga los cuidados inmediatos médicos. Felicitaciones a los bomberos que han podido culminar en este caso con esta persona. Su trabajo hasta llevarlo al hospital. Bueno, van a subirlo a un helicóptero. Van a subirlo a un helicóptero. De inmediato. Es decir, la ambulancia traslada hasta donde está el helicóptero porque además habían explicado en la tarde que no podían llegar los helicópteros muy cerca del lugar. Justamente por el... Justamente por la precariedad del terreno. Por la avalancha, ¿no? Por la avalancha y la precariedad del terreno. Lo que faltaría es rescatar a la señora, a Irene, no sé si se llama Irene, pero creo que ese era el nombre, para poder... Completar. Completar el trabajo, digamos, que ha sido tan complejo, tan difícil, tan dramático, tan penoso. Así es. Vemos a la cantidad de gente que está alrededor, Eduardo, de esta ambulancia y imagino que la gente va a seguir hasta las últimas consecuencias para poder... En medio de toda la desgracia, al menos una luz de esperanza en el rescate de esta persona. Falta uno todavía. Es verdad, pero tenemos más información. Vamos a cambiar de tema.